¿A un robot no le puedes poner ese vestido? ¡Sí, no! ¡No! ¡Gracias! ¡A ver, Salta! ¡Ay, gracias por Dios! Podría ser una fema. ¿A ver, tú qué es? Con los accesorios. Oye, justo le dije hace rato, le dije, solo tú te puedes poner ese vestido porque las demás se nos sale justo en lugar de la longuita, carajo. ¡Qué increíble!